...por informar a través del subsidio que ellos recibieron hace muy poquitos días un poco en qué habría sido utilizado, pero bueno, qué mejor que estamos en presencia del Vicepresidente Héctor Salveti y también de Jorge Mulberg, Jefe del Cuerpo Activo. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Sí, ese subsidio lo que trajo la señora Ravorini y se aplicó a la compra de los muñecos que están ahí a la vista, que ya el jefe les va a explicar bien que él está al tanto, digamos, interiorizado cómo es el funcionamiento de todo esto. Bueno, ¿cuáles serían los elementos? ¿Cuál sería el servicio? ¿Para qué van a ser utilizados? Sí, te cuento un poquito cómo nace el proyecto. El proyecto lleva más o menos dos años en mesa de comisión directiva, pero viste que siempre somos una institución que tenemos prioridades. siempre fue frenada por una u otra cosa. Y el año pasado, ese grupo de alumnos de la Escuela 7, que estaban a cargo de la profesora Estela Raimundo, empezaron a trabajar en conjunto con nosotros a juntar dinero con el proyecto este de comprar los kits de muñecos para RCP. Vendieron pizza, hicieron un montón de cosas, juntaron X cantidad de dinero, pero no llegaban porque es un costo muy elevado para la erogación de la institución. Entonces, los bomberos, gracias a Dios, se movilizan, hacen gestiones, mandan notas a todas las fundaciones. Y bueno, mandaron a la Fundación Banco Provincia, y el otro día cuando vino Karina Rabolini, nos dio un subsidio por 10 mil pesos, más un bolsón con un kit de elementos de primer auxilio dedicado todo a vía aérea. Eso sería el kit que reciben, pero después con el dinero ustedes realizan la compra de otros elementos. O sea, ella nos trae el subsidio, más el bolsón con el kit de elementos para vía aérea. Los elementos de los muñecos los mandamos a comprar nosotros. Bueno, el destino de estos muñecos es, bueno, primero capacitar al cuerpo, después capacitar a instituciones intermedias, como colegios secundarios, bancos, cualquier empresa que quiera el servicio de bomberos y quiera practicar, va a estar a disposición. Por supuesto que va a estar reglamentado y estipulado, porque esos muñecos llevan pulmones de repuesto, llevan otras fundas de nylon para impedir el contacto con el muñeco, que también tiene un costo. Eso lo va a estipular todo consejo directivo y también prestarle el servicio a empresas privadas. Sin duda es que, bueno, como siempre, bomberos tratando de estar con lo último para brindar el servicio que la comunidad merece, ¿no? Sí, seguro, sí, sí, aparte también para trabajar en conjunto con el kit que tenemos para rescates en vías aéreas, para trabajar en conjunto con el hospital. También los elementos para que trabajen los alumnos de enfermería, o sea, trabajar en conjunto con la sociedad de Saniquiló, como estamos acostumbrados nosotros. Algunos de esos elementos, bueno, por lo que escuchábamos aquí, pueden ser utilizados en distintos aspectos, o en accidentes, o en alguna situación que por ahí se han requerido ustedes, o alguna colaboración también con el hospital. Sí, 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 por ejemplo, vos tenés que practicar una reanimación en vías aéreas nada más y no precisás llevar otro tipo de elementos que el bolsoncito que está con todos los elementos de vías aéreas, que vos, como ves, tiene un tubo de oxígeno que es chiquitito, tiene cánulas, tiene todos los elementos para prestar el servicio y el auxilio a vías aéreas. Bueno, en este caso, Héctor, el hecho de difundir esta nota o esta información pasa porque, bueno, la comunidad sepa de qué forma administran o cuál fue el destino de este subsidio. Claro, no es menos, nosotros queremos hacerles saber a la población que ese subsidio que nos dio esta señora, fue aplicado a los fines que se había solicitado. Acá tenemos, la prueba está, por eso queremos que lo difundan ustedes para que la población esté sabiendo que cuando nosotros solicitamos algo es para utilizarlo en eso, ¿no es cierto? No desviamos los fondos a otro destino. Bueno, no sé si hay algo que ustedes quieran agregar, sino de nuestra parte, gracias. No, agradecerle a ustedes esta difusión que hace y que siempre cuando lo necesitamos están y agradecer a la población que siempre está colaborando con nosotros. Lo que te quería agregar yo es que esto de la manipulación de los muñecos de RCP es ley nacional ya. El otro día el doctor Sin en Telefe mostraba que ya había sido aprobada la ley y que dependía de los gobiernos provinciales y bajar así a los municipales para implementar el uso y la práctica de los muñecos de RCP. O sea que nosotros, gracias a Dios, siempre vamos un pasito adelante. Bueno, felicitaciones entonces en este caso y bueno, a seguir adelante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.